Sí, los chicos se presentan, más porque están incentivados con el tema ese de sin previas que largó el Consejo de Educación. Ya se le viene preparando, entonces están incentivados y se presentan a rendir. Entonces sigue vigente esto de que pueden presentarse con tres previas inclusive, pueden pasar de año, digamos. Sí, eso está vigente todavía. Cada año, ¿no es cierto?, el Consejo decide si va con tres o con dos, pero hasta ahora sí, hace rato con tres materias que pueden pasar al año siguiente. Mañana cierran las mesas en definitiva, pero ¿cuáles son las materias que están rindiendo los chicos, en las que se los ven más flojos, digamos? Bueno, lo tradicional es matemática y lengua, pero últimamente se notó también que en el área de sociales, geografía, historia y educación física. Esto de educación física con el tema de los ensayos para la estudiantina, ¿tiene que ver, influyen, chocan en los horarios? Usted me contaba hoy que los de la tarde quizá no se levantan para ir a la mañana y viceversa, a la tarde pueden faltar también los que cruzan durante la mañana. Sí, bueno, todo lo que se refiere a la estudiantina, ellos lo hacen en horario extra, o sea, las prácticas, si no fuera, horario escolar. Pero influye, porque hay chicos que, por ensayos, reuniones y esto, también influyen en la inasistencia. ¿En qué meses se nota más eso? Y agosto, agosto veo que es agosto, septiembre, en los últimos días, ellos a full. Sí, eso ya venimos implementando desde hace 3, 4 años atrás, las tutorías, porque eso es como sacar un peso de la mochila, que ellos vieron que hay alumnos que tienen 3, 2, 3 materias y van acumulando y van pasando. Entonces es una forma también de ir aprobando, ¿cierto? Hay distintas resoluciones que apoyan y avalan esa parte de tutorías. Y que se da con los docentes que están en disponibilidad. ¿Con el programa Capacitate que me contaba hoy? Sí, es otro programa también de Capacitate que se le da a los chicos de quinto y de cuarto. Entonces, los de quinto cuando egresan, aparte de tener el título de secundario, tienen un título de formación de profesional que le permite trabajar, por ejemplo, en sonido, en audio, en computación. Es un programa de nación que se bajaron las escuelas y funciona muy bien. El día de ayer arrancaron las mesas de exámenes y, bueno, comenzó el tratar de sacarse un poco las materias para llegar un poquito mejor para el fin del año. ¿Hasta qué días se extienden estas mesas? Son hasta mañana, inclusive. Y nosotros tenemos 3 días por ser de modalidad técnica. Tenemos un día dedicado a los talleres y después los otros 2 días sí dedicado a las materias de aula. ¿Se han estado brindando tutorías para los chicos que tienen que rendir previas? Sí, sí, sí. Hace dos meses arrancamos con las tutorías para apoyar justamente que los chicos puedan llegar en mejor condición y, aparte, también para que no sea una graduación extra para los padres para poder prepararlos en las diferentes materias. ¿El porcentaje de presentismo de los chicos es alto? El porcentaje de presentismo en las mesas de julio normalmente viene siendo bajo. Así que son pocos los chicos que se están presentando. ¿Esto difiere de las mesas de diciembre o de marzo? No tanto de las de diciembre, de las de marzo. Sí, por las mesas de marzo, como ya las situaciones ya están en juego, digamos, el poder promocionar el año, son mucho más los chicos que se presentan. ¿Qué materias son las más fuertes, digamos, que los chicos siempre se llevan o que tienen para rendir? Las mesas en las cuales estamos brindando tutoría justamente son las materias de inglés, dibujo, matemática y lengua. Sí, las mesas empezaron hoy, hoy y mañana sería. Se anotaron para rendir aproximadamente 30 alumnos en el turno mañana, que ellos presentan el permiso de examen. Bien, hasta ahora bien, la asistencia bien. Creo que del total de cuatro no vinieron, no se presentaron y el resto sí. Y la mayoría está aprobando. ¿En cuanto a presentismo, se presentan la mayoría de los que tienen que rendir o suelen ser más dejados? ¿Los chicos dejan las mesas para más adelante? Bueno, ahí ya depende de ellos, digamos. Pero generalmente en estas mesas son menos convocadas que las de febrero o marzo, marzo en realidad, en donde ellos necesitan aprobar para pasar al año siguiente. ¿En qué materias tienen más problemas los chicos? ¿Suelen ser las exactas por lo general? Sí, matemática, por ahí los idiomas, inglés, algunas por ahí específicas de cada orientación, que puede ser algo de la rama natural o de la parte de economía. Bueno, en cuanto a tutorías, ¿se brindan tutorías para preparar a los chicos para las previas? Sí, se brindan tutorías e incluso este año se implementó un programa que es sin previas, en la cual ellos tuvieron posibilidad de ir tumbando esas materias antes incluso que se fueron las mesas que se rendieron en la semana anterior, digamos. ¿Eso ayudó también a bajar el porcentaje de chicos que se llevan materias? Eso ayudó muchísimo, muchísimos chicos que estuvieron durante tres meses cursando tutorías con un profesor, tuvieron una mesa examinadora y en la cual la mayoría también, ahí se vieron muchos logros, muchas notas positivas, digamos. En cuanto a las previas, ¿aceptan hasta tres previas, no? ¿Es para pasar de año, los chicos pueden acumular hasta tres o no? Sí, sí, tres son la cantidad de materias que podrían dejar de año a año. ¿Son muchos chicos los que prefieren dejar estas previas, ir acarreando y tomándolas de a poco o prefieren adelantarse y ya ir poniéndose al día? Y tenemos aproximadamente entre una matrícula de 500 alumnos, entre 70 y 100 alumnos que se llevan materias que van dejando. La idea es siempre fomentarle a ellos de que vayan rindiendo para no quedarse. Gracias.